...y se hace bien... ...y se hace bien... ...y noinks slaves conmigo... ...yo come out to荒 Younger... ...y has't been necessary... ...you are quite para todos. Que te lo voy a compartir, que te pondré la vida ni más que a ti. Que te lo voy a encontrar, que tú no seas otra vez. Y como mi reto, cuando se hace que me vea en el momento. Cuando se está hecho, donde se vaya, que te me vea la ambulancia. Y como decirte de mi piel abriga, que te voy a inhabited, y cuando se te ha movido a ti. Que te ama mi reto, que te me vea la ambulancia. Y no me olvidaré, si la vida me enseñó capaz de esperar No me importe la buscar, si yo te quiero recordar Y al fin ese día me voy a regresar Voy a estar aquí, si no me voy a regresar Y seguro que yo esté, si no me lo tengo Y al fin ese día me voy a regresar